Voy saliendo en temprano mamita, dame mi galleta y mi ojo pancita Levántate mi hermano, ven conmigo de la mano Cuando se apura no llega la clase, y si llegas tarde no te dan el pase Al colegio, por la práctica creyendo Chicos míos, la clase va a comenzar, la brega va a continuar En el colegio Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho, ocho, dieciséis Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho, ocho, dieciséis Así son los niños en esta escuela Sobresalientes, inteligentes Profesor Sobresalientes